Música Amigos bonsallistas, en el Museo Yonaka Cada árbol tiene su historia Aquí está la historia de este Este es un olivo El primer olivo que comencé a hacer como bonsall Un día caminando en un mercado de plantas y flores de Xochimilco Nativitas Me lo encuentro Y veo este me puede servir para bonsall Tenía ya algunos movimientos ese tron Entonces lo compro Hace aproximadamente 45 años Y tiempo después lo diseño Más o menos 35 años Por eso le tengo mucho cariño a este árbol Inclusive me lo han querido comprar Y no está a la venta Pero que me inspiró para trabajar estos bonsalls Cuando yo comencé Visité una tienda que es muy famosa en México Y ahí me encontré esta revista sobre bonsall De Estados Unidos Fue mi inspiración Y ahí comienzo a ojearla En blanco y negro Y veo todas las imágenes Y las bases para hacer bonsall Así es como yo regreso a mi vivero Y mi inicio en este maravilloso árbol Por eso le tengo mucho cariño a este olivo Gracias por su visita Lo pueden conocer cuando vengan a visitarnos Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!